Vamos a escuchar, vamos a escuchar, lo que el oro en culo nos va a apuntar. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, lo que el oro en culo nos va a enseñar. Bueno, vamos a tener un paso doble a la provincia de Jaén, porque es donde somos, que se encuentra dentro de la provincia, y no me acuerdo mucho de Chanto Reino este año, porque creo que Jaén está olvidada del mundo, y tenemos este paso doble, ¿vale? ¡Pero coge! 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 ¡Pero coge!